Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de Haken Token. Salió, bueno, pues salió hace como dos años, tres años prácticamente, junio del año 2020. 0.005, ahora está en 0.037. El máximo 0.42, o sea que tendría posibilidad de hacer un por 12 más o menos. Capitalización de mercado. La máxima que llegó fueron 100.000.000, 150.000.000, ahora tendría 23.000, un por 6.000, ¿vale? Bueno, pues ¿qué significa? Significa que ha ido sacando tokens a medida que ha pasado en estos años, ¿vale? Con lo cual ahora tendría 64.6, capitalización total 37. Vamos a ver, si llega el precio que decimos nosotros, 0.43, tendría una capitalización de unos 4... unos 400, 450 millones de dólares, que no esté bien mal. O sea, podríamos hacer un por 20 para llegar por debajo de 1.000, ¿vale? Aquí es el Twitter. 21.700 seguidores, lleva un año aproximadamente. Haken.ai. Todas las utilidades en un solo lugar, datos y herramientas para verificar la verdad en la web 3, ¿vale? Blockchain es un auditor de la blockchain. 1.000 clientes protegidos, 180 partners, 60 ingenieros y exploit en 2022, 0, ¿vale? Las auditorías más importantes, aquí viene Binance, Whitebit, Wobi PTC, Wobi Tokens, Inch, bueno, muy bien. También está desde recientes, son recientes. Hay dos de este año y dos del año pasado, o sea, que bien. Aquí están todas las utilidades, All-Time High. Puedes entrar en tu risk card, te lo puedes bajar. PancakeSwap, Gate, KuCoin, Let's Exchange, ¿vale? Pues ahí está, quiere decir que tienes que Haken.ai, verifica en la web 3, y estas son todas las utilidades. B2B, BTC, B2C, Business to Business y Business to Consumer. Bien, las Binance Smart Chain, CoinMarketCap, CoinEco, Venom, Total, ¿vale? Entusiastas en Twitter. ¿Cuántos tiene? Bueno, tampoco tiene datos. ¿Entre Twitter, Discard y Telegram? Pues seguramente sí. ¿Vale? Te lo puedes bajar en la App Store o en Google Play, el Discard, el Twitter, el Telegram. ¿Vale? Puede ser un partner. Oye, pues no está mal. ¿Vale? Vemos, lo vemos bien. Quiero decir, tiene lo que está en la web 3, pues ya está. Hay que darle más vueltas. Aquí están los servicios, auditoría de contactos inteligentes, auditoría de blockchain, auditoría de las DABs, auditoría de los wallets. O sea, es una herramienta para hacer todo tipo de cosas. Soluciones en todos los ecosistemas. Está guay. Está fantástico. Soluciones en todos los ecosistemas. Recursos. Y esta es la compañía. ¿Vale? Entonces, si nos vamos a CoinGate.io, que es donde cotiza, pues claro, el máximo lo tenemos aquí, los 0.45, que lo ha tocado dos veces. Y ahora tiene una figura de las que nos gusta. Por eso lo hemos hecho un poquito caso. ¿Vale? El máximo son 0.05. Perfecto. Este es el gráfico semanal. Tenemos un doble, triple mínimo, un doble máximo. Entonces, lo normal es que tras este, entre comillas, año y pico que tiene de, digamoslo así, vamos a hacer un poco más, de, vamos a verlo, de suelo, pues que pegue un subidón. Vamos a poner aquí el R6. ¿Vale? Entonces, por eso, y le damos chance, porque es una capitalización muy baja. Entonces, en algún momento tendrá, corregirá un poquito, pero si cae a la zona que marcamos, pues le damos un poquito de oportunidad. ¿Vale? Si cae a la zona de los 0.03, pues le damos un poquito de oportunidad. ¿Vale? Pero bueno, está haciendo la figura que le pedimos. O sea, un doble, un suelo bastante potente, el máximo está claro. Entonces, aquellos que sean más agresivos, pues pueden entrar ahora e ir entrando de forma progresiva. Los que se esperen al giro, por encima de 0.05, pueden comprar. Y luego el objetivo 0.08 y luego llegar a la zona de los 0.... Al 0.40, que sería multiplicar por 13 la capitalización que nos llevaría a los 500 millones. O sea, objetivo, 500 millones, un por 13. Y es interesante. ¿Vale? Este proyecto es interesante. Está dentro de la web 3, tendrá su utilidad, un proyecto que tiene aproximadamente, pues, 37 millones de dólares, que llega a los 500 y llega a los 1000, bastante factible. Y eso significa hasta un por 30, un por 25. Esto da un por 25 que podría llegar hasta el dólar, como mucho. O si llega al dólar, perfecto, porque sería aproximadamente los 1000 millones de dólares, que sería el máximo que le daríamos a la mayoría de estos proyectos. Así que nada, vamos a ver si conseguimos un por 10 y factible un por 25. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal, por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, o estamos en freem.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya si queréis, las podéis vender. Pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal, ya está. O sea, que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal.